Vamos a hacer la parte del mar, vamos a hacer invertido, vamos a empezar con lo más profundo desde atrás y nos vamos a venir hacia lo más claro hacia adelante por una cuestión de las olas y todo lo que vemos hacia el lado nuestro y es como que se va aclarando siempre el final los mares, la profundidad del mar y el color va haciendo que se vea cada vez más oscuro hacia lo más lejos, no lo vamos a hacer tampoco tan tan oscuro pero vamos a trabajar un poquito más oscuro. Voy a utilizar el azul ceruleo puro y si me hace falta voy a utilizar después un poquito de ultamar. En el mar igual que el cielo vamos a trabajar con la pincelada de forma oliva. Vamos a empezar con la pincelada de fondo y si es un pecado, entonces vamos a aplicar el de fondo, como lo que se centra la pincelada de fondo. Aguanta, vamos a pintar la pincelada de fondo! No creo que lo vamos a lo que nos vamos a hacer. Vamos a darle un poco a la frente. Vamos a facilitar que lo vamos a hacer y con el diario a la pincelada de fondo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.